Hola, ¿cómo estás? Yo soy Carlos Bazán y el día de hoy vengo a platicarte sobre los nuevos lanzamientos de los teléfonos plegables presentados por la conocida marca surcoreana. Quizá esto de los teléfonos que se doblan sea algo nuevo para ti, pero esta es la quinta generación de este nicho de dispositivos. Los han ido mejorando sobre todo por el tema del pliegue de las mismas pantallas y su desgaste. Pero en esta generación renovaron su mecanismo de bisagra y la manera en la que se doblan para poder garantizar el uso y la duración que tanto hemos venido esperando durante las anteriores generaciones. Estos dos nuevos equipos de su conocida serie Z renovaron sus procesadores, a lo que la nueva generación usa mayor optimización, uso de inteligencia artificial para procesar y mejorar las fotos y el video que toman y mejorar el consumo de la batería para que te den más horas encendidos. El hermano menor, por así decirlo, es el que posiblemente llame más tu atención, ya que tuvo un cambio radical de diseño en su parte exterior, que aparte de tener un formato mucho más compacto, añadió una pantalla muchísimo más grande que la generación anterior, ahora con la capacidad de poder utilizar aplicaciones completas desde ahí, como mapas, Whatsapp, controlar tu música e inclusive ver una serie de Netflix desde ahí sin necesidad de abrir el teléfono. ¿Tú ya has probado un teléfono plegable? Platícanos si estás dispuesto a adoptar esta nueva tendencia de la tecnología. Si quieres saber más, no se te olvide que puedes seguirme en todas las redes como Carlos Bazán. Por supuesto, cuídate y nos vemos a la próxima.